Shein Master Hunters Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña. Ya casi estás. Espera a ver estas vistas, Lara. Cógeme la mano. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo. Aquí tomémoslo con calma. ¡Vaya ventarrón! Tenemos que seguir avanzando. ¡Eh! Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé. Pero tengo un buen presentimiento. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Perdí pie! ¡Estoy bien! ¡Algada! ¡Lara! ¡Qué poco! ¡Lara! ¿Estás bien? ¡Jonah! ¡Estoy aquí! ¡Voy a bajar a por ti! ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡Puedo volver a subir! ¿Estás segura? ¡Quédate ahí! ¡Tengo que saltarlo! ¡Vale! ¡Ahora cógame la mano! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! ¿Vas a hacer que me dé un infarto? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que tendremos que atravesarla. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. Bueno, creo que si fuese a esconder una ciudad perdida, este sitio dejado de la mano de Dios, sería una buena elección. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. ¡La tormenta se acerca! ¡Tenemos un par de horas como mucho! ¡Debería ser suficiente! ¡Casi hemos llegado a la cima! ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Yona. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Esto parece estable, pero mantente cerca de la pared. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. ¡Estáte atenta por si cae algún trozo de hielo! ¡Bien! ¡Estás... ¡El hielo suelto aquí arriba! ¡Podemos hacerlo, Yona! ¡Tú no te alejes! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Estás cerca! ¡Joder! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! ¡Iona! ¡¡No! ¡No, no, no! ¡Jonah! ¡Aguanta! ¡Mierda! Voy a sujetarme bien. ¿Vas a poder cruzar? ¡Puedo hacerlo! ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Ataré una cuerda para que subas! ¡De acuerdo! Voy a soltar algo de cuerda. ¡Alta poco, Lara! ¡Ya lo tienes! ¡Jona! ¡Lo logramos! ¡Veo las ruinas! ¡Oh, Dios! ¡Jonah! ¡Joder! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Puedes oírme? ¡Sí! ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡No! ¡No! ¡Nora! ¡No puedo contigo! ¡La puerta se me está dejando! ¡Ah! 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 ¡Sube! 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 ¡Aquí no se recorren! ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte cubierto! ¡Vuelve, Jonah! ¡Vuelve, Jonah! ¡Vuelve, Jonah! ¡Vuelve, Jonah! La mayor crueldad de la vida es la tristeza con la que nos la arrebatan. Envejecemos, nos debilitamos, morimos. Pero, ¿qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle. Pero... no estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo, observando cada uno de mis pasos. Hasta conozco su nombre. La Trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría. La Trinidad. No es que lo le decian. ¡Vamos, a encerrarte! La Trinidad. ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Soy yo! ¡Ana! Dios mío, lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? ¡Claro que no! ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. ¡No! Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él, sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero, Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? ¡Dios mío, Lara, no! ¡Es una locura! Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo... algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Siga conduciendo por esto. Es su dinero. ¿Qué? Por aquí pasa algo. Ah, es de la milicia alojada. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de... ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. ¡Suscríbete al canal! Aquí hay algo. Un icono religioso, con gran cantidad de detalles y con incrustaciones de gemas. Parece bizantino. Quizá del siglo X. Concuerda con la leyenda del profeta. ¿Estará aquí? Increíble. Es una indicación. No sé muy bien cómo traducirla, pero esta palabra... Profeta. Aquí está. Papá tenía razón. Vale. Aquí aparece... Realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla. Asesinado impiamente por la Orden de la Trinidad. Es el profeta. Hablando con un ejército extranjero. Probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Mi griego sigue un poco oxidado, pero... Está apuntando hacia algo oculto. Aquí cerca. Voy a ir marcando los sitios. Guió a sus seguidores a través del desierto. Hasta el oasis. Una entrada secreta. Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto. Oh, no. Ya están aquí. Tengo que entrar. ¡Suscríbete! La orden de la Trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Una entrada. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No! Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La orden de la Trinidad. El profeta asesinado por la orden de la Trinidad. Hijo mío, la orden de la Trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba, un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que, mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la Trinidad cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que estaba predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar, atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que solo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. ¿Nos has fallado? Joder, por los pelos. Se abre un paso mediante explosiones. Nos tenemos que pensar. ¡Ah! 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 Espectacular. Lo hemos conseguido, papá. Lo hemos conseguido, papá. Lo hemos conseguido, papá. Lo hemos conseguido, papá. Lo hemos conseguido. Mierda, ya casi están dentro. Mi señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto, lo juro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi señor, cabalgo al frente de un pequeño ejército de fieles armados y preparados. Y traigo buenas noticias. Hemos encontrado la tumba del profeta. En el camino fuimos atacados por fanáticos que vestían los colores del profeta, pero los vencimos con facilidad. Dejamos que uno escapase y le seguimos hasta el oasis. Si el profeta escapó a la muerte o si otra persona viste ahora su túnica, no importa. Todos perecerán en el interior y al final se convertirá en una auténtica tumba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Te encontré. ¡Gracias! ¡Vacío! ¡Está vacío! ¡No! ¡No! ¿Qué se me ha pasado? ¡Eh! ¡Está aquí abajo! ¡Plantad las cargas! ¡No! La tumba del profeta. Tras todo este tiempo. ¿Y el artefacto? Dentro. Si Dios quiere. Abridlo. Con cuidado. Puede ser muy peligroso. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiénes sois? Eres una chica lista. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. ¡No intentes engañarme! Nos has traído hasta aquí. Mira. Cuando llegué, ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. ¡No! ¡Abajo! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ya falta poco! ¿Qué es esto? ¡Jona! ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la Fuente Divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí. Y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitez. Kitez se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la Horda Mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la Fuente Divina está oculta en las Ruenas de Kitez esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jona, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitez. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no. Es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases cinco minutos, quizás lo verías. ¿Jona? ¿Jona? ¡No, no, no! ¡Lara! ¡Hostia! ¡Quieto! ¡Suelta el libro! No puedes pararnos Mierda, Lara ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Yonah Si la Fuente Divina es real Hay que encontrarla antes que ellos Entonces a Siberia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lyona, sigues ahí! ¡He encontrado refugio! ¿Yonah? ¡Lyona! 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 Si me oyes... ¡Vuelve! No intentes encontrarme Tengo que hacer esto sola ¡Lyona! 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 Un campamento ¡Lyona! 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 Seco como para arder. Espero... Acabo de morir. Nada de carne, pero quizá... De vuelta al campamento. Venga, muéverte. Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas Si el artefacto está allí, lo encontraremos ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose Pero pronto tendremos la situación bajo control Bien La Trinidad tiene fe en ti La Trinidad Voy a necesitar un arco más fuerte Ojalá el dolor no fuera tan familiar Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos Y sentir el dolor de perderlo sería insoportable Este es mi camino Y solo mío De esta tras đi Ojalá el dolor no fuera tan familiar Ya royal El dolor sería tonight когда el dolor no fuera a sufrir En el dolor de orden Por todo el dolor no fuera y es menos No sufriroso ¡Suscríbete! Estas ruinas... son mongolas. La Trinidad... están aquí. Mando, ¿me recibes? ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué colmo era eso? ¡Suscríbete! 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 de uno de los príncipes de Kiev. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Alguien la llevaba puesta cuando le asesinaron. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante. ¿De verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado, pero esta vez es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Un momento, cariño. Tengo que venderme esta herida. Estas hojas deberían contener la hemorragia. Necesito algo para vendarme. Una instalación de la Guerra Fría abandonada. Pero, ¿qué hace la Trinidad ahí abajo? ¿Qué hace la Trinidad ahí abajo? ¿Qué hace la Trinidad ahí abajo? Servirá. Más ruinas mongolas. Parece que el camino las atraviesa. Tengo que pasar por donde el oso. ¡Vamos! ¡Vamos! V harmonizar! ¡Vamos! Esas setas son amanitas tóxicas, debería poder preparar un veneno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo. ¡Gracias! 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 de la Trinidad. Su Khan es un gran caudillo, a pesar de sus costumbres paganas. Bajo mi influencia, les he ayudado a derribar naciones, quemar ciudades y matar príncipes, todo en pos del profeta. Nuestra masacre a la Rus no fue en vano, pues entre el botín encontramos un mapa. Y ahora, esta misma mañana, después de pasar una estación en las montañas, vimos edificios alzándose en un valle verde rodeado de hielo. Hemos encontrado Kitez. Le hablo al Khan acerca de las riquezas, que serán suyas, y eso basta para hacerlo continuar. Pero la victoria real será por Dios, cuando purguemos las mentiras del profeta de la Tierra. Al fin, la fuente divina será nuestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! No, no, no. Necesito descansar. Qué frío. No puedo más. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Papá, qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día... lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. No te pares. Vamos, los tenemos. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 A todos informar, ¿cuál es la situación? Cambio. Hemos visto otro campamento, con un fuego reciente. No pueden estar lejos. Cambio. Mando, nos desplegamos para encontrar el rastro. Recibido, pero parece que se han replegado. Objetivo prim... ¡Ah! ¡Hotter! Informar esto. Los motivos han dejado trampas. Debe averiguar, ¿no es que nos sirvíamos? ¡Hotter! ¡Ah! Ponte con la radio. Intenta contactar con el centro. Recibimos que estaban siendo atacados. Luego, nada. Eso fue poco antes de que los nativos nos asaltaran fuera de las ruinas. Después se retiraron, se alejaron del centro. Era una maniobra coordinada. Intentan dividirnos. Los de inteligencia la han cagado. Estos no son campesinos. ¡Nos están atacando! ¡Cubriste! ¡Le he dado! ¡La tengo! ¡Está tocada! ¡Me están dando! ¡A todos los equipos! ¡Abrid los ojos! ¡El bosque está lleno de trampas de los nativos! ¡Abrid los ojos! ¡No! ¡Al chau! ¡Gracias! ¡Maximilas! ¡Argida! ¡Argida! ¡Suscríbete! Nos estamos preparando Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética Ahora llegan más cada minuto que pasa Konstantin dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar Me encanta oírle hablar Nunca me canso Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras Esto es algo más, es la verdad Antes estaba acabado y la Trinidad nos ha recompuesto Nos ha dado un propósito Un nuevo mundo espera Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la paz! ¡Gracias! ¡Identifícate! Aviso, la red sigue caída. Esperad interferencias en todas las transmisiones. ¿Eso qué es? Aún no hemos localizado al equipo perdido. Ese sigue siendo el objetivo principal. Estad alerta. ¡Vamos! 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 Mierda, sigue ahí. Demasiado estrecha para pelear, mejor atraerlo fuera. Tanto de tiempo me ha dado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! 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 ¡Joder!